Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estás preparándote al tema? Me alegro mucho. Bienvenido a hablar un poquillo con todas las chicas. Gracias, senador. Mucha suerte y que salga bien. A ver equipo, tenemos una visitilla especial esta tarde. Buenas. Buen provecho a todas. No hace falta que lo presentes, ya le conocéis, ni tampoco que os diga ahora mismo su palmarés, porque no pararíamos en todas las tardes. Pero vamos, en nombre de toda la selección y de la federación, pues Capi, muchas gracias por la visita. Como capitán quería venir a daros y a desearos muchísima suerte para el Mundial de Francia. Yo creo que, sobre todo, tenéis que creer que se puede y a partir de ahí demostrar que sois las mejores. Tenéis el apoyo de todo un país, tenéis el apoyo de la federación y tenéis el apoyo, por supuesto, de mí como capitán y de toda la selección absoluta. Por lo tanto, ponéis al país donde se merece y que sepáis que el fútbol femenino tiene que estar a la misma altura que el masculino. Nosotros lo fuimos, queremos volver a hacerlo. Estamos en el camino y ustedes tenéis una posibilidad de hacerlo igualmente que nosotros. Disfrutadlo como si fuera la última vez y al final, por lo menos, que tengáis la conciencia tranquila de que habéis defendido a vuestro país con orgullo. Me he pasado un ratito muy agradable con ella, intentando aconsejarla de la mejor manera posible por mis experiencias en Mundiales, Eurocopas y demás. Y nada, que aprovechen el momento como si fuera el último y que saben perfectamente que tienen el apoyo de todo un país, de la federación, de la selección absoluta. Y como capitán, que menos que venga a desearle suerte y a darle un poco de cariño. Bueno, mi primer Mundial fue en el 2006, en Alemania. Y la verdad que cuando estás en esa situación, pues eres muy joven y lo vives con muchísimo nerviosismo. Pero es cierto que al final son momentos que siempre te enseñan, que siempre se te quedan clavados. Y por alguna anécdota, por una o por otra, siempre lo llevas con un especial cariño dentro. Muchas gracias. De nada. Saludos. Chao. Chao.